Cantando. Superada la profunda tristeza del anuncio de la muerte de Nelson Mandela, así lo recuerdan ahora en Johannesburgo, Sudáfrica. Alegría que se contagian los homenajes a Mandela porque evocan la figura de un hombre que puso fin al régimen racista de su país. Las celebraciones se centran en la ciudad a la que escapó para convertirse en un símbolo universal de la lucha por los derechos humanos. No puedo decir que esté propiamente de duelo, dice esta joven. Estoy más bien contenta, nos ha dado tanto y su legado está tan presente en la identidad sudafricana que solo podemos celebrar quién fue. No fue solo un héroe político, también un héroe personal, añade. En casi todas las calles de Johannesburgo hay una referencia al héroe sudafricano y su rostro siempre sonriente. He venido a celebrar a Mandela, dice esta pequeña, que luchó por nosotros y si no fuera por él, ahora no estaríamos así. Ellos seguirán cantando hasta el funeral de estado que se celebrará el próximo 15 de diciembre, en Kunu, la aldea donde nació Madiba.